Para que siga, para que siga la historia Barrio, barrio, vino ¿Y por qué no me supiste comprender? ¿Y por qué no te supe valorar? ¿Y por qué no me supiste comprender? ¿Y por qué no te supe valorar? Será que te encuentro en mi vida, pero yo no lo sabía Que te estuvo toda la mía, toda la que yo la tenía Porque siento que a pesar de todo el tiempo yo te sigo hablando Pero sé que tú ya no me quieres porque ya no lo requieres Porque tú eres importante y demasiado robarte Pero siento que a pesar de todo el sol tú me sigues hablando ¿Y por qué no me supiste comprender? ¿Y por qué no te supe valorar? ¿Y por qué no me supiste comprender? ¿Y por qué no te supe valorar? Y sigue los éxitos para Tite y Real Juventud El que representa el Xochireza Y para que le estrene el sonido California Con el sonido que motiva ¿Y por qué no me supiste comprender? ¿Y por qué no te supe valorar? ¿Y por qué no me supiste comprender? ¿Y por qué no te supe valorar? Será que te encuentro en mi vida, pero yo no lo sabía Que te estuvo toda la mía, toda la que yo la tenía Porque siento que a pesar de todo el tiempo yo te sigo hablando Pero sé que tú ya no me quieres Porque ya no lo requieres Porque tú eres importante y demasiado robarte Pero siento que a pesar de todo el sol tú me sigues hablando ¿Y por qué no me supiste comprender? ¿Y por qué no te supe valorar? ¿Y por qué no me supiste comprender? ¿Y por qué no te supe valorar? 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 Gracias por ver el video